¿Qué tal amigos? Nuevamente su amigo Jero Ortega para presentarles el día de hoy un vídeo un poco distinto a lo que yo he estado haciendo de revisiones de figuras y demás, precisamente porque había muchas personas que se preguntaban qué tanta diferencia había entre el manga de Editorial Vid y el manga de Panini de Dragon Ball que estaba publicando en estos momentos, yo desafortunadamente no tengo el número 1 al 5 de Dragon Ball de Vid, pero tengo a partir del 6, es bien sabido que Editorial Vid publicaba medio tomo cada 15 días, a partir del año 2000 empezaron con esta con esta presentación y esta es la versión más reciente que tenemos en México que es de tomo completo que nos está trayendo generosamente la Editorial Panini muy acertadamente y bueno pues ya sabemos que aquí está manteniendo la portada más reciente de la versión más reciente del manga publicado en Japón que podemos ver que la ilustración que se forma al juntar los tomos se ve, es distinta, se mira distinta a la original que salió en su publicación en los ochentas y pues bueno esta es este, este es el tomo de la Editorial Vid, el número 6 que pues publicaron sin mucho, sin mucho este, pues esfuerzo ¿no? bueno era lo que se tenía en esa época, entonces pues miren vamos a comenzar a ver un pequeño vistazo en las páginas la edición de Editorial Panini, este, tiene unas este, páginas como que un poquito más gruesas que la versión que nos trajo Editorial Vid, este, la impresión también es un poco tosca, a ver si se puede apreciar allí no está del todo tan fea pero, pero Vidzil si se las mataba con, con la impresión, está un poquito mejor además como que tenían así como que más diálogo es un poquito complicado porque pues si abrimos mucho el tomo lo podemos arruinar pero por decir donde comienza el medio tomo de Vid es en esta parte allí podemos observar la diferencia Editorial Vid se esforzaba mucho en la parte de los, de los diálogos había este muchos tropicalismos en este en los este tomos de Editorial Vid so no 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 la editorial Panini tiene diálogos como más genéricos menos tropicalismos esto es porque no solamente se publica en México si nada más es en México lo que se les aplaude ahorita de Panini que está trayendo nuevamente Dragon Ball es que los está publicando en tomos completos la presentación también es mucho más bonito y mucho más prolija que la de Vid aún así Vid nos trajo todo el manga de Dragon Ball y pues es todo un éxito editorial se tardaron algunos años pero si nos lo trajeron todo ahora que esté un poquito más avanzada la publicación de editorial Vid me gustaría hacer una una reseña un poco más completa acerca de esto para que chequemos las diferencias los aciertos y demás que está teniendo ahorita la la editorial al traernos nuevamente esta gran historia el maestro Akira Toriyama eso ha sido todo chicos muchas gracias por haber visto este pequeño paréntesis nos vemos en la siguiente revisión hasta pronto punto